Esta canción es para todas esas personas que le quieren decir a él o a ella Que quieren tener una amistad con propósito, pero no encuentran las palabras de cómo decirlo Dedícale esta canción Sé que es anticuado en estos tiempos conocerse como amigos Cuando el amor está en la piel y más contigo Que tienes todo lo que va conmigo Y sé que suena raro en estos tiempos donde todo está perdido Eso me dijo al otro día un amigo Que por rápido hirieron y no quiero eso conmigo Tampoco contigo Por eso propongo que hagamos tú y yo El compromiso de cuidar de este amor Dándonos tiempo necesario junto a Dios Y así conocernos Y así conocernos Siendo amigos con propósito tú y yo Por eso propongo que hagamos tú y yo El compromiso de cuidar de este amor Dándonos tiempo necesario junto a Dios Y así conocernos y yo Y así conocernos Y así conocernos Siendo amigos con propósito tú y yo Con propósito tú y yo ¡Gracias!